Necesito que todo su poder saiyajin me lo den a mí y después yo me encargaré ¡Llucharás! ¡Se va a ir a la final! Muy buenas a todos y bienvenísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos el anuncio y la llegada ya de el Goku Super Saiyan 4 Full Power LR, que nos va a llegar dentro de poco Para lo que preguntéis, ¿cuándo? Pues de momento No ha habido descargato, ¿vale? Había una descargato Que vamos a comentar a continuación que es lo que ha sido, pero bueno Lo tenemos en este caso para el día 2 Con el cambio de horario y demás, sería para aquí el día 3 El viernes, vamos a tener en este caso lo que es La llegada, celebración, pues debería comenzar antes Y el banner debería estar pues más tarde Evidentemente, ¿vale? Así que Tendríamos dentro de poquito con lo que es el anuncio Bueno, el anuncio, la llegada del Goku SuperSan 4, ya estamos comentando por el tema de los descuentos Lo tenéis en vídeo y demás, por si queréis chequearlo Y tenemos por aquí lo que es El banner como tal, que es lo que Ha sido, bueno, el banner, el Wallpaper y demás, que es lo que ha sido Pues esta descarga de datos, ¿vale? Una descarga de datos de 1 MB, el cual Pues ha sido para este fondo de pantalla que es la colaboración Con Dragon Ball The Breakers, el cual Pues estuvimos reaccionando y viendo un poquito pues la nueva temporada Que metían por aquí a lo de Goku Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Goku Y Vegeta, God y Blue, y luego pues a Gogeta, ¿no? Y a Broly también como Rider, pero bueno Te dejamos a un lado, tenemos gente Lo que es el hecho de la llegada De, pues bueno, todas aquí en la animación y demás Que casi me quedo sin Sin oreja macho Sin timpano Madre mía, aquí tenemos la llegada De Baby, que va a ser la unidad secundaria Un poquito vamos a analizarla y demás Para que, bueno, para que veáis un poquito Lo que hace y demás, tampoco es que sea una locura De unidad secundaria Pero la tenéis por ahí, aparte pues las animaciones Del Goku Super Saiyan 4 Full Power Que ya, bueno, un poquito La habéis estado viendo y demás Porque no estuvimos viendo el Showcase Y habéis estado viendo pues un poquito de todo, ¿no? Con el tema de Del Super Ataque Del Utre Super Ataque La Standby y demás Un personaje que Ya he estado comentando Que tampoco A la hora de estar tirando Summon Pues No os volváis Pues loco Porque sinceramente Luego va a venir también En el Día del Saiyan Con todo lo que puede llegar a venir A final de año Incluso con lo del aniversario conjunto Que no lo sabemos Pues bueno Pero bueno Esperemos que pongan los descuentos Como tal Pongan como el año pasado Con lo de Vegetta Trunks Que era entre el Ronda Y teníamos descuentillos Y con eso pues Bueno A ver la posibilidad Y si tenemos todo suerte Yo os deseo Que sí Que muchísima suerte Para todos los que vayamos a tirar Summon Pues no acabe saliendo Aquí lo de la Standby y demás Que es lo que están mostrando Que seguramente No se pondrán algún gameplay O algo de De fondo Mostrando lo del Super Saiyan 4 Full Power y demás La transformación Sí que es cierto Que si no llegamos Como tal A la transformación Bueno, la carga La carga es súper sencilla Esto es básicamente Lo de parar los ataques Y demás Que tiene Que tiene por aquí Lo de ese El U y demás No sé si esto es la La carga Bueno, vale Muestran como tal Así la transformación Y demás Vale El Super Saiyan 4 Full Power Con las animaciones Del Super Ataque Y el Ultra Que tiene la pantalla También de Kao Y demás Con el Ultra Vamos a darle un poquito Para aquí adelante Bueno, queda poquito Y demás La verdad que es espectacular Sinceramente Es espectacular Las animaciones Y como tal El personaje Me parece una auténtica Burradísima O sea Es muy bonito Es muy buen En el R Sinceramente Que es Es precioso Las animaciones Es muy buen En el R Tiene animaciones Muy bonitas Y Esperemos que a todo Nos salga Y demás Vale Pero como digo Aquí vamos terminando ya Lo que es la pantalla Final Bastantes animaciones Con el Super Ataque El Ultra La Standby Y luego el otro Super Ataque Y otro Ultra Por aquí A ver si sale la pantalla Definitiva A ver si la han puesto Por favor A ver si la han dejado Lo de la pantalla Definitiva Yes Esa es Así que nada Gente Tenemos eso por ahí Tenemos lo que es Lo que hace el personaje Por aquí Vale Todas las distintas cosas Y demás De la unidad Lo del Baby Y demás El Goku Super Saiyan 4 Full Power Que vendrá en este banner Este banner que tenemos Por aquí Vale Y Con el Yo no sé si irán a cambiar El banner O pegarán un cambio Creo que no Pero bueno Este es como tal El banner que salió La japonesa Vale Un banner bastante decente Vegetta Trunks Que sería muy buena opción También Pues bueno En este caso De que salga Si os toca Además Y luego pues El rastro de unidades Que tenemos por aquí El Gamma 1 El Gamma 2 También por aquí El Goku Super Saiyan 4 Full Power Con su ESA Objetita Bueno que se haga un poquito atrás Y la unidad como tal Del Baby secundario Que bueno Que lo vamos a ver Como tal La unidad El primer Dokkan Pues nos piden 35 medallitas No sé si ojalá A lo mejor Nosotros nos ponen Lo de las misiones De campañas Estas que están poniendo De la japonesa Para farmear más rápidamente El Dokkan Awakens Ojalá lo hagan Con esta celebración Pero bueno Luego nos piden 35 medallas Del evento Del Goku Super Saiyan 4 Full Power ¿Vale? De este Así que Si queréis ir farmeándola O queréis ir obteniéndola Pues las tenéis por ahí ¿Vale? Luego Aparte La unidad como tal Pues en este caso Es una auténtica barbaridad Gente Es muy muy buena Tenéis ya el análisis En el canal Si queréis chequearlo Y demás Pues lo tenéis por el canal Ya os digo Super Saiyan 4 Full Power Es una auténtica barbaridad ¿Vale? En este caso Vale Si es lo que quería ver Por aquí Que tenemos diferentes finis En este caso Si no recuperamos Lo que es Bueno No hacemos la carga total Pues recuperamos 30% de vida Y Ki Master durante 3 turnos ¿Vale? Lo de 30 La carga de 30 Es súper sencillo Gente Porque con Orbe Es inteligencia Nos transformamos rápidamente Super Saiyan 4 Full Power ¿Vale? Así que es muy 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 útil El personaje una vez llegado Al final Es una auténtica salvajada Gente Muy muy heavy El hecho de que Tiene ataque a defensa Incremento de ataque a defensa Causa daño colosal Baja de ataque Incremento de ataque Durante un turno Defensa durante 4 turnos O sea que se puede llegar A estaquear Entre Bueno Si Más o menos Se puede estaquear Un poquito de defensa Luego recuperamos La vida Un 77% Guardia activa Contra todo Ataca durante un turno Regresa un crítico Pues durante 3 turnos Ki más 7 Otro de esta 200% Ki más 2 por Orbe Rainbow O inteligencia No hace falta No hay problema de Ki Ki más 1 por Orbe normal Adicionalmente 150% Cuando se llama el superataque Gran oportunidad Se un crítico Cuando se llama el ultra superataque Adicionalmente 51% Y Reisa un crítico Bueno en este caso Cuando el Ki es 24 Y aparte Defensa 77% Durante 5 turnos Después Debería un ataque O recibir un ataque ¿No? Y aparte Otro de esta más De reducir el daño Un 25% ¿No? Luego tenemos Defensa 77% Y reduce el daño Recibido Un 25% Oportunidad atacante En el turno O sea que el personaje Es muy muy bueno La verdad Es bastante decente Una vez que llega A esta forma Y estadísticas Súper elevadas Sin ser 100% Fijaros La cantidad de De ataque Vida Y defensa que tiene ¿No? Pero bueno Luego vamos a ver Análisis del Baby Gente Que nos pide 35 medallitas De su propio evento ¿No? Sería Revenge O Astros Inhumanos Ki más 3 130% Y luego pues Gran incremento de ataque Y defensa durante un turno Su prenda más ¿Vale? Luego Ki más 3 Y 150% De todo Adicionalmente Tiene un 100% Cuando usamos Superataque Otro extra defensa 100% Y ataque garantizado Y realiza un crítico Y estunea al enemigo Cuando hay un Pure Saiyan Y Brissaiyan enemigo Y adicionalmente Tenemos Ki más 3 Y 180% Cuando hay un Pure Saiyan enemigo Y tenemos aquí Un extra De Ki más 3 Y 180% Cuando hay un Universe Saiyan enemigo Pero bueno No es que sea Una locura De unidad Pero bueno Está ahí Y luego pues Lo último Vemos que vamos Finalizando En cuanto Las estadísticas Pues bueno El tema De Sedling Para mezclar Con el Esa de Baby Cuando nos llegue Sinceramente Y las categorías Donde entra Lo otro que vamos Teniendo por aquí Es el anuncio De una nueva Stay Para hacerlo Lo del Super Memory Y el Boost ¿Vale? Que lo tenemos por aquí Que esta sería La nueva Stay Creo que es esta Y demás Para boostear este Y el Super Memory Y demás Porque el resto No tiene mucha pinta Además que esté relacionado Con GT ¿Vale? Sería esto por aquí En cuanto pues Nivel 5 Todos los enemigos Ataque y defensa Menos 15% A inicio de la De la batalla Y adicionalmente Ataque y defensa Menos 10% Para los enemigos Para todos los enemigos Si hay un Goku Family O GT Heroes En este caso Enemigo ¿No? Si hay un Goku Family O un... Vale, vale, vale Perfecto Ok Ok, vale Sería eso por ahí Luego tendremos por aquí También el Borros Para conseguir de ese Y demás Que si no me equivoco Es este Porque el resto Si lo tenemos Porque si yo voy a ver Esto por aquí Los Borros que tenemos El último que teníamos Era el 17 Y el 17 Pues con lo de Vegetta No me suena a mí Que tengamos en este caso Lo de Vegetta Super Saiyan ¿No? Voy a checarlo rápidamente Por aquí 16 15 No me suena a mí De haber tenido En este caso ese ¿Vale? 14 13 ¿Vale? 12 11 No Creo que ese es el que vamos a tener nuevo ¿Vale? 9 8 7 Sí Creo que ese es el que tenemos por ahí Bueno Total Son 35 DS Que nos vamos a llevar Por pasarnos la State 9-18 Que es evidentemente La que no tenemos nosotros Que está en la japonesa 35 DS Gente Y ya con eso Creo que terminamos el vídeo ¿Vale? Esto es lo de los Soy Bama y demás Que lo tenemos por ahí Poco más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así dejadme un me gusta No olvides suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós gente